Si quieres saber cosas de las que no te cuentan los medios generalistas sobre el exjuez Garzón, si quieres saber por qué le llaman Soroslana a Solana, date de alta en edatv.com y podrás disfrutar en exclusiva de un murciano encabronado. Nos vemos esta noche, lunes, miércoles y viernes en edatv.com para hablar de lo que los medios generalistas no quieren hablar. Un besi de Fresi.